Tiene ahora la palabra la senadora María Elena Barrera Tapia para presentar a nombre propio y de diversos legisladores de los grupos parlamentarios, un proyecto de decreto por el que se establecen las características de diversas monedas conmemorativas alusivas a la mariposa monarca y la preservación de su ruta migratoria en América del Norte. Con su venia, señor presidente, compañeros legisladores de la Comisión Permanente. Primero, quiero reconocer la participación de quienes se han sumado a esta iniciativa ya que con su trabajo diario se ve reflejado en ella. Por supuesto, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de la República, al Gobierno del Estado de México, al Banco de México, a la Secretaría de Hacienda y en especial a la Confederación Nacional Campesina del Estado de México, a la Fundación Nacional para la Conservación del Ávite Boscoso de la Mariposa Monarca y al equipo Proyecto Ruta Monarca. Así como a todos mis compañeros legisladores que han suscrito la presente, tanto de los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Movimiento Ciudadano y del Partido Nueva Alianza. En este proyecto, como ya se comentó, se establecen las características de diversas monedas conmemorativas adusivas a la mariposa monarca y la preservación de su ruta migratoria en América del Norte, de conformidad con el inciso C del artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Y por qué presentar y preservar la ruta migratoria de la mariposa monarca? Quiero comentarles que durante los años 90, 19 hectáreas de Michoacán y del Estado de México se cubrían al llegar las mariposas monarcas. Y en el año de 2014, en este año, solamente se cubrió menos de una. En su ruta de casi 5 kilómetros desde Canadá hasta Michoacán y del Estado de México se polinizan castas extensiones del subcontinente, generando un servicio ambiental de valor incalculable para los tres países de Norteamérica. El Santuario de la Mariposa Monarca es importante, pero lo es más la ruta migratoria, misma que presenta un gran número de obstáculos, retos y peligros que crecen año con año. El objetivo es entonces mitigar el daño causado a la ruta migratoria de la mariposa monarca en los tres países, pero particularmente en México, a través de acciones concretas, de un diagnóstico científico, de un programa de educación, también del impulso de actividades económicas sustentables en las comunidades por donde pasan las mariposas, y el lanzamiento de una plataforma internacional de monitoreo y apoyo. En 2008, la mariposa monarca fue declarada por la UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad. Es necesario que México lidere este tema a nivel internacional y genere proyectos de alto impacto positivo para los estados de la República por donde pasa la mariposa cada año, polinizando el campo mexicano, y me refiero a los estados de muchos de los que estamos aquí, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y el Estado de México. El principal aliado que la mariposa monarca puede tener en México es el desarrollo rural sustentable. Si logramos elevar la calidad de vida, los ingresos y la educación ambiental de las familias de los estados que la mariposa monarca atraviesa, entonces sabrán cómo proteger su ruta, así como además de preservar un patrimonio, un orgullo que es para todos y para todos los mexicanos a nivel internacional. Asimismo, requerimos incorporar científicos y expertos para lograr que las mariposas lleguen a los santuarios en México, vuelvan a contarse por millones, beneficiando al medio ambiente y la economía de toda la región. También se requiere el empoderamiento local sustentable y de la actividad de la economía local enfocada a cubrir las demandas productivas... Permítame, senadora. Señores legisladores, les suplicamos guardar silencio y escuchar a la senadora que está presentando una iniciativa. Muchas gracias. Comentaba que también requerimos del empoderamiento local sustentable y de la activación económica local enfocada a cubrir las demandas productivas de turistas y residentes, generando trabajo y vivienda digna para las comunidades. Todo bajo estándares de calidad internacional y con una metodología científica orientada a generar resultados de alto impacto positivo. Es, pues, una respuesta integral a un reto común, salvar a un aliado milenario de América del Norte, la mariposa monarca. Por su apoyo, muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Barrera. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, primera de la...